Se libran de la cárcel dos policías condenados por violar a una chica, participar en un curso de educación sexual y no cometer ningún delito en tres años. Estas son las dos condiciones que la Audiencia Provincial de Málaga ha impuesto a los dos policías de Estepona que violaron a una chica de 18 años. Los acusados llegaron a un acuerdo con la fiscalía antes del juicio para evitar su entrada en prisión. Recordemos que estos dos agentes fueron detenidos en el año 2018 e ingresaron de manera provisional en la prisión de Alaurín de la Torre en Málaga donde consiguieron salir bajo fianza. El ayuntamiento de Estepona les suspendió de empleo y sueldo como hasta ahora. El de este mismo año la fiscalía solicitó 30 años de cárcel para cada uno de ellos por cometer un delito de agresión sexual mientras que la víctima solicitaba tres más ya que la obligaron a consumir cocaína en contra de su voluntad. Este juicio no se celebró debido a que se llegó a un acuerdo entre ambas partes. Finalmente se dictó una sentencia de conformidad en la que los acusados aceptaron ingresar dos años de prisión e inhabilitación durante otros dos años, más cinco años de libertad vigilada y una orden de alejamiento a la joven de 500 metros. La indemnización valorada en 80.000 euros que la víctima tenía que recibir ya la han sufragado.